¡Hola Just Dancers de Latinoamérica! Mi nombre es Agos y estamos a nada de la gran final de la Just Dance Match Challenge, la competencia de baile más importante de la región. Donde los mejores bailarines de Argentina, Chile, Perú, México, Colombia y Brasil se van a enfrentar en la gran final para definir quién es el mejor Just Dancer de Latinoamérica. Dije todos, ¿no? Todos. ¿Y qué se necesita para ganar esta competencia? Muy fácil, ser latino y ser todo un Just Dance. Así que el día de hoy les traigo los mejores pasos latinos de Just Dance y un Latin Mix para que ustedes lo bailen en sus casas. No, 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 no me pueden decir que tienen vergüenza de bailar Just Dance porque acá lo importante solamente es divertirse, chicos. ¡Paren, paren, paren! Mucho calor, pleno verano, el pasto no es cómodo, necesito estar cómoda. Venme un segundito y seguimos velando. ¿Me agarran por ahí? Ahora sí. Chicos, ¿no les pasa? que a algunas canciones les salen mucho más fáciles que otras, por lo menos a mí, me pasa. Esta canción la amo, pero la amo fuerte. O sea, es lejos una de las más divertidas de Just Dance 2020. No me digan que no. No me digan que no. Hace un poquito de tiempo, hace 35 grados. ¿Cuántas veces doy en la realte? 35 grados. Pero lo saco a bailar igual. La producción me está amando, pero ya voy, chicos. Si el ritmo te lleva a mover la cabeza y empezamos, ¿cómo ves? Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper. Toda mi gente se mueve. Mira el ritmo, ¿cómo los tiene? Hago música que entretiene. El mundo nos quiere, nos quiere, me quiere a mí. Vamos con el cierre. Espero que lo hayan disfrutado, que se hayan divertido. Y sobre todo, nada de vergüenza con Just Dance. Y si no, me miran a mí porque en algún que otro paso con este calor en Argentina y demás, por ahí le prefiero. Nos vemos en el próximo video.